El equipo está ganando Y es una ilusión En Ávila Perdió el balón Y ahora Que no perdona Van a salir cada uno al suyo Y dejarse de ayudar debajo de canasta Espectacular Ahí está El balón Qué pena ese ataque Sí Madre mía La bola en el exterior Para Clemens Con Hadley Qué mala suerte Se queda solo Clemens Triple La pone para McAndrew Al otro costado Viene el triple Dentro Gama con Kero La pone al otro costado Cuidado que este se la chupa Triple Para los No cambia la defensa Porque le está dando resultados Cuidado que en la esquinita No va Vamos Dani Dani hombre Sí señor A la broma A la broma Ah Uy vamos 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 Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!